Bienvenidos al vídeo de presentación del Edition Nano T265 Plus. En el paquete encontrarás todo lo necesario para comenzar a disfrutar de tus canales favoritos, donde encontraremos un manual de usuario con instrucciones en español, para facilitar su configuración y uso. El receptor sintonizador, que viene con, conexión HDMI, puerto de alimentación USB-C, conexión para receptor infrarrojos y conexión para cable de antena. Si estás buscando una solución para mejorar tu experiencia televisiva, sin ocupar mucho espacio, este vídeo es para ti. El Edition Nano T265 Plus, es mucho más que un simple receptor de televisión. Es una versión compacta y discreta que se conecta directamente al puerto HDMI de tu televisor, ocupando muy poco espacio y sin ser visible. Además de su diseño innovador, este receptor viene con una serie de accesorios útiles, que hacen que su instalación y uso sean aún más fáciles. También encontrarás un alargador HDMI, para facilitar su colocación. Un cable receptor de LED infrarrojos, para el control remoto. Dos pilas AAA para el mando a distancia. Un cable alimentador con puerto USB-A, para conectar dispositivos de memoria. Un adaptador para la antena de televisión. Una brida sujeta cables. Y el mando del receptor, que se puede configurar para manejar tu televisor. A pesar de ser un receptor compacto, así nos quedará después de conectarle el alargador de HDMI, el cable de alimentación USB, el adaptador para el cable de antena, y el cable de infrarrojos para poder controlarlo con el mando a distancia. Una vez conectado el stick, es importante actualizarlo a la última versión de firmware, para garantizar un funcionamiento óptimo. Esto se realiza descargando la última actualización desde la web del fabricante, y siguiendo unos sencillos pasos para realizar la actualización. Para ello copiaremos la carpeta descargada y descomprimida, en la raíz de nuestro USB. Luego conectamos la memoria al puerto USB del receptor, y procedemos a su actualización desde el menú, en el apartado de Sistema y Actualización. Después de actualizar el firmware, puedes sintonizar los canales de televisión y radio, utilizando la función de escaneo automático. Una vez finalizado el escaneo de canales, puedes organizarlo según tus preferencias desde el menú del receptor. Esto te permite personalizar el nombre de los canales, y modificar el número de canal, según tus preferencias de visualización. Para ello vamos al menú y al apartado Canal, y a la opción Organizar canales. Ahí podemos cambiar el nombre y cambiar el número del canal. También, y luego tenemos la imantada, que son estas dos, esta también es imantada, este pequeñito es imantado, mucho más cómodo de construir. Y luego tenemos lo que es en acero, en varios tonos, tanto en plateado y dorado, como en dorado, y muchos tamaños. Tenemos aquí, hemos traído tres, que son un poco los más fáciles de llevar, pero como te digo, igual que el arca de la... El Edition Nano T265 Plus, ofrece una variedad de opciones de menú, que te permiten personalizar tu experiencia de visualización. Desde ajustes de imagen y sonido, hasta configuraciones de red y grabación. Este receptor ofrece todas las funciones que necesitas, para disfrutar al máximo de tus programas favoritos. ¿Sabes lo que le debe pasar a Cayetano? Que se aprovecha de que los demás hermanos no abrimos el pico. El distanciamiento entre hermanos es todavía más evidente, desde el escándalo internacional en el que se ve envuelta Genoveva Casanova. Y me decía, mira, todo el amor que yo le tenía a mi hermana pequeña, y todo lo que la he protegido durante muchos años, y todo lo que la he querido, ahora ese mismo amor se lo he trasladado a mi exmujer Genoveva. ¿Está totalmente rota la relación entre Eugenia y Cayetano o existe alguna posibilidad de reconciliación? Pregunta que te hago, Bea. ¿Hay solución? Hoy por hoy, no. En la vida todo tiene solución. Pero hoy por hoy no está la situación en plan cordial. Es verdad que hay una educación, que Narcís además enseguida le da la mano a Cayetano, pero también es verdad que sabemos que la relación entre los hermanos, desde que murió Cayetana y de todo lo que ha pasado, después de la muerte de Cayetana, no es la que había, y hasta Cayetano nos lo contaba un día. Decía, el cariño que yo le tenía a mi hermana pequeña es el que ahora tengo hacia mi exmujer Genoveva. Pero es Eugenia la que no quiere arreglarse, no Cayetano. Por eso, por eso. Eugenia no quiere saber nada de Cayetano y no le va a dar una cinta. Los dos han acabado muy desencadrados. Dice pública y por la vez que son muchas decepciones ya acumuladas. Pero son hermanos. Yo siempre digo que al final... Pero es ahora Eugenia la que ha marcado distancias. No, no, y Cayetano, claro. Eugenia se separó. Porque ha acumulado muchas cosas. Sí, Eugenia se enfadó con muchas cosas, había mucha disparidad de criterios, no estaban de acuerdo nada, Cayetano sacó un libro que no le gustó tampoco. En fin, esto es un suma y sique que lo hemos ido contando estos años. Totalmente, qué pena. Bueno, que en unos minutos va a empezar... Este año la Viznaga, Ciudad del Paraíso, reconoce a una gran señora, a una dama de las escenas... Otra de las opciones de este receptor, es la posibilidad de reproducir contenido multimedia, desde un almacenamiento externo. Desde la opción Imagen, del apartado Medios, podremos visualizar películas en formato MP4. Probé con tres archivos diferentes de MP4 y AVI y los reprodució sin problema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tienes una memoria conectada, podrás grabar el contenido de la señal de antena, con solo presionar el botón récord de tu mando a distancia. Y, bueno, yo estoy haciendo lo que me gusta, que es mi trabajo, y luego pues tengo mis hobbies, pocos, porque no me ha dado tiempo a tener muchos, pero los necesarios. Y además disfruto mucho de la soledad, que me gusta muchísimo. Es maravilloso. Me gusta, me llevo muy bien con ella. En cuatro frases, Juanma Gómez, que me está diciendo Pilar Vidal al que te referías antes. En cuatro frases, Lola Herrera nos ha dejado ya lecciones de vida. Hoy me acompaña en este plató, Lola, alguien a quien yo creo que quieres mucho, Manuel Velasco, que es además un sabio del cine. Sí, sí. Y te va a hacer una pregunta. Bueno, una pregunta, mandarte un cariño enorme, Lola. Ahora creo que eres la vallisoletana ilustre que nos queda y me enhorabuena por este premio. Dices que no has hecho mucho cine, estás en una de las películas más míticas del cine español y de los 90, que es el amor, perjudica seriamente la salud también. Pero creo que es muy merecido este premio en Málaga. Bueno, pues yo estoy muy contenta porque, ¿qué te quería decir? Que yo sé que he hecho muy poco cine porque he estado en el teatro siempre, porque es lo que me apasiona realmente. Ese contenido se grabará en la resolución de entrada de la imagen, en la carpeta registro, en la raíz de tu memoria USB. Una manera de descansar es hacer lo que te gusta. Y bueno, yo estoy haciendo lo que me gusta, que es mi trabajo. En algunas configuraciones, es posible que el audio de los canales se reproduzca en inglés. Esto puede ser debido a que cuando se hizo la sintonización, estaba seleccionado el idioma en inglés. Para modificar esta opción iremos al menú, al apartado Sistema, y a la opción Idiomas. Ahí deberemos cambiar el idioma principal al español. Este receptor viene programado para que se apague automáticamente después de 3 horas encendido. Si quieres modificar esta configuración, deberemos ir a Menú, a la opción Sistema y a Fijar Tiempo. Ahí podemos deshabilitar el apagado automático o modificar ese tiempo preestablecido de 3 horas. Y ahí lo tienes, el Edition Nano T265 Plus es una buena solución para mejorar tu experiencia televisiva. Con su diseño compacto, sus características avanzadas y su facilidad de uso, este receptor te proporciona todo lo que necesitas para disfrutar al máximo de tus programas favoritos. No esperes más y actualiza tu forma de ver televisión hoy mismo. Espero que este vídeo os haya servido de utilidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.